¡Caritas! ¡Séltalo muy alto! ¡Séltalo muy alto! Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más se gache es más fabuloso Abajo, hasta el piso Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más de vuelta es más asombroso Gira, gira, gira Y ahora para Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más se mueva es más, más, más amoroso Me encanta que sigas bailando con el oso, me gozo Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más se baile será el más grandioso ¡Báilalo! Moviendo las manos, moviendo todo el cuerpo Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más lo cante es más gracioso ¡Cántalo! ¡Que se escuche! ¡No se oye! Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más lo salte es más amistoso ¡Séltalo muy alto! ¡Séltalo muy alto! Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más se gache es más fabuloso Abajo, hasta el piso Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más de vuelta es más asombroso ¡Gira, gira, gira! Y ahora para Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más se mueva es más, más, más amoroso ¡Guau! ¡Eres fabuloso! ¡Eres el más gracioso! Amistoso y asombroso Lo que le gusta al oso, me lozo Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más lo baile será el más grandioso ¡Báilalo! Moviendo las manos, moviendo todo el cuerpo Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más lo cante es más gracioso ¡Cántalo! ¡Que se escuche! ¡No se oye! Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más lo salte es más amistoso ¡Sáltalo muy alto! ¡Sáltalo muy alto! Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más se gache es más fabuloso ¡Abajo! ¡Hasta el piso! Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más de vuelta es más asombroso ¡Gira, gira, gira! Y ahora para Este es el baile de gozo, me gozo Y el que más se mueva es más, más, más amoroso ¡Sigue bailando con nosotros! Y no te olvides de ser amoroso con todos ¡Suscríbete y que siga la diversión!